¿Por qué le decimos Pepe a una persona que se llama José? Hace unos meses, Davide, del canal Podcast Italiano, vino a mi casa. Y mi padre, que se llama José María, es decir, Pepe. Para hacerse el guay, le explicó a Davide el origen del hipocorístico Pepe. Pues mira, Davide viene del latín porque en latín a San José lo llamaban pater putativus, que significa padre supuesto. Y pater putativus solía abreviarse como Pepe. Qué interesante, ¿verdad? Pero, uy, ¿qué es ese olor? Huele a etimología popular. Probablemente venga del nombre Josepe, cuyo apócope distorsionado por cercanía fonética era Pepe. La RAE dice que se puede escribir la forma José, sin tilde, cuando es un hipocorístico. Pero la forma en la que lo pronunciamos se debe a la influencia del nombre compuesto. José María, José Antonio, José Javier. En todos los casos, José es una palabra átona, porque se apoya en el segundo nombre. Y la sílaba más fuerte pasa a ser la primera. Claro, por influencia de esta pronunciación, pronunciamos también José cuando no está ese segundo nombre.